¡Eso es! No vaya, se queda y salga otro chorizo Si don Juan Carlos sigue con sus funciones Yo creo que donde mejor estaría serían las islas, las tentaciones Y como ya está el sol, Verona La infanta Cristina y Doña Len Póngatela en un convento y que por lo menos hagan más la pena Yo tan cariño, yo tan niña, yo tan guapo, tú tan pobre, yo tan loco, tú tan libre, tan guerrera Yo tan de carnaval, tú tan caletera Anda, vení a tu mar Eres mi alma remera ¡Eres mi alma remera! ¡Valiente agencia! Valiente agencia de viaje La que te ofrece venir a Cádiz de botellón Les debería dar vergüenza Y es que se han molestado muchas personas En carnaval todo el que venga Crece para disfrutar de esta tierra santa Y paso no se necesitan condones Ni alcohol, ni drogas, ni botellón Nada de eso aquí te hace falta Que es una falta de respeto Que traigan todo eso ya de su casa Si aquí tenemos camellos, supermercados y también farmacias Yo no soy mi niña, yo tan corto, yo tan corre Yo tan loco, tú tan libre, tan guerrera Yo tan de carnaval, tú tan cartera Mándame y dile a tu me Que eres mi alma gemela Que eres mi alma gemela Gracias por ver el video